Voy a abrir la caja del ejército ruso ¿Qué? Por fin, menos mal que no se ha llevado la caja en la anterior Arta Por fin tengo la puta orden por abrir la caja Gabriela, 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 no, 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 por favor ¿No? Venga, no, por favor No, 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 Gabriela Aparta, aparta Gabriela, que como ha... Que apartes, quédate ahí Gabriela, escúchame, como abran esta caja, estoy muerto Gabriela, Gabriela, por favor Igual si hay algo que había en la puta caja, ¿verdad? Por favor, dime que no No, Gabriela, por favor Sí, sí, sácala, sácala Gabriela, realmente en la caja, como sabéis en el anterior vídeo, le está troleando y todas las armas están ahora mismo en la enfermería Vais a flipar cuando la policía abra la caja, nadie sabe absolutamente nada de lo de la caja Van a flipar todos ¡Déjala en paz! Toma alguna celda Dios Mejor con él que conmigo Esto me lo llevo en mi despacho Gabriela, por favor Gabriela, por favor Gabriela, por favor A tiempo Vamos a intentar robársela Vamos a intentar robársela Vamos a intentar robársela ¡Estás loco! Por favor, os absolutamente quiero absolutamente todo El putísimo mundo suscriba Pam, 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 pam Para superar a Cristian Rolando Somos del maldito ejército ruso En nada En menos de... Bueno, no voy a decir una cosa, pero tendré que ir al ejército 100% Me volveré a Rusia No sé si volveré a subir vídeos Así que, por favor, reventar a likes Suscribiros todo el puto mundo Para llegar a los dos malditos millones Vive al máximo ahora mismo Vamos a escaparlos Ya, ya, ya Mientras Gabriela está ahora mismo Hablando con el policía Y haciendo tiempo Porque se van a abrir la maldita caja Ya Vamos a hablar un momento ¿De qué vas a hablar? De nada que te guste Seguramente No te hagas ilusiones, eh Vale Las y no Que pueden escuchar desde ahí Como sabéis en el anterior vídeo Todas Esta, esta, esta Y esta arma Estaban en la caja Pero la cosa es que ahora Ya no hay nada Un segundo Están hablando justamente Por ahí Perfecto Hola, hola Perfecto Hay un tío justamente por aquí Que no está captando la cámara Como está aquí Porque yo no quiero problemas Vamos a escaparlos Justamente por este túnel Por favor ¿En coño quieres que nos oiga? Pues tus compañeros Que están por aquí No, ok No, no, no Yo también Que quiero que la casa esté bajo mi supervisión ¿Vale? Todo tiene que estar a tu compañero A mi orden Tenemos que liberar a Atac Al psicópata Para robarle la maldita caja Al maldito policía Porque ellos ahora mismo Realmente se piensan Que dentro de la caja Hay armas y cosas mega ultra ilegales De hecho la vamos a dejar escondidita Por si somos amigos Siempre como tú quieres Claro que sí Qué pesadilla Tiene que vivir tu pareja Siento su piedra cualquísima La cosa es que solamente Hay un papel que pone Que el policía es un muchísimo pringado Y que es un troleo Pero claro Eso no lo sabe ni la abogada Ni Atac Y me gustaría ver todas las puntas reacciones Al final de este vídeo Para ver como el policía abre la caja Y que vea lo que hay dentro Vale Tenemos que liberar Tanto a Atac Tanto al psicópata Para intentar robarle la caja Porque esto es súper mega ultra urgente Bro, 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 bro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Tú, escúchame Ven, ven, ven aquí Psicópata Escúchame, me han quitado la maldita caja Que lo cura, tío Y sabéis lo que hay dentro de la caja ¿Qué hay dentro? ¿Qué había? ¿Qué había? Pues que había ¡Hay putas armas! ¡Putas armas! ¡Armas! ¡Putas! De verdad Pues ságanos de aquí Pero como os voy a sacar de aquí Si no tengo las malditas armas ¿Y las escondes aquí para qué? Por si acaso a alguno de tus amiguitos Ven a tocarme en una costura ¿Te puedes alejar un poco más, por favor? Sí ¿Qué quieres? Pues hay que conseguir la caja, bro Pero la cosa es que la tiene la policía Nos están vigilando con una maldita cámara Justamente por aquí Y sabes que en cuanto abra la caja ¿Qué hacemos, bro? Mira, escúchame En cuanto abra la maldita caja Tanto tú, por cómplice Como él, por también cómplice Como Gabriela Gabriela también está, entre comillas, siendo cómplice Y yo ya La verdad es que creo que nos podemos quedar aquí Cadena perpetua para toda la maldita vida Es imposible, bro, que nos quedemos Tú eres menor de edad y yo no pinto nada Ya lo sé, ya lo sé, pero Que se quede él por nosotros, tío ¿Quién? ¡Tú! ¡No! ¡Sí! ¡No! Se le ha pilado Ya, no le pinto Se te ha ido la cabeza Claro, pero ¿qué es que te digo? Porque se va a enfadar Ya lo sé Él ahora ha hecho un delito grave Nosotros no hemos hecho nada ¡Ah, sí! ¿Yo qué delito he hecho? Pues tú lo sabrás Sí Dejemos de discutir una vez por todas Porque es que siempre estamos igual discutiendo ¿Nos podemos ir a otra sala a preparar? Porque estás mirando un poco putre Con la foto aquí de tu padre Que no es mi padre, ya te lo dije ¿No es tu padre? Es el puto antiguo director de la cárcel Nos pareces bastante, ¿eh? O sea, ¿o qué os pareció? ¿Te gusta? La verdad es que sí ¿Sí? Necesitamos hacer un puto plan Porque ya tienes la orden Tienes la maldita orden de abrir la caja ya Y Gabriel ahora mismo está haciendo tiempo en el despacho del policía Pero claro La caja está en el despacho del policía Eso es lo que quiero que entendáis ¿Cómo entramos ahí? Entramos por la puerta Pero la cosa es que... Pero sácanos de esta Yo quiero robarlo El plan es robar la caja al policía Y pirarnos de aquí para... Obviamente Y pirarnos para siempre Pero la cosa es... Esto está cerrado Esto está cerrado Pues hay una solución bastante, bastante... ¿Pero qué me dices? ¿Es tan fácil? Pero... ¿Qué? Se lo estoy abriendo, bro Mira, estoy pulsando el botón No me jodas que no funciona No va, no va, bro No me jodas que no funciona Bro, que no funciona de verdad No se puede, bro ¿Qué hacemos? Por aquí, vente, vente, vente No, pero creo que acabo de abrir la puta puerta ¿Y que te ríes? ¿De la cara de Panoli que tenéis los dos? Mirad en un cabello Venga, habla Chicos, abridme Abridme, abridme por aquí No, no, no Ahí está, ahí está Abrir... ¡Oh! Perfecto, chicos ¿Dónde está el psicópata? Aquí está el psicópata Tú, cálmate, cálmate Cálmate Ahora aquí De verdad, mira, es muy fácil Tenemos que ir al despacho A pillar la caja Pero claro, vale, hay un policía justamente delantado Hay dos policías hablando Y hay otro La cosa es que necesitamos Que básicamente que por aquí, ¿vale? Salimos por aquí Pillamos así O de hecho La verdad es que esas cosas se censuran Por favor, deja las tonterías Vamos a encontrar a los de la puta maldita vez Va, bro, ¿qué conocemos? Una cosa Si salimos por aquí Os digo yo que 100% la policía nos pillan Obviamente ¿Por dónde salimos? Sí que salí por aquí Pero no quepo ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Hay una cosa que vosotros no sabéis Y yo sí Y por eso quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Ahora mismo para llegar a los 2 millones de suscriptores Para reventar a Cristiano Ronaldo Y para que la mafia rusa cada día crezca más Y vivir al máximo Por lo cual Chicos, vosotros no sabéis Pero si os metéis por ahí Pasar, pasar, pasar Por ahí hemos pasado antes Descubrí Descubrí un túnel súper mega secreto Cuidado con todas las cámaras Quédate aquí Así no me hagas que no soy un perro Sabré cómo me dé la pena ¿Qué quieres? Pero si hemos venido aquí La verdad es que Y ahora por aquí yo robé la caja esa Pero aquí no hay ninguna más Claro Aquí hay pues dibujos Y todo eso De un maldito psicópata El caso es que Si nosotros abrimos esto Fijaros que hay un túnel Que nos lleva justamente Al maldito pasillo Una puerta Súper, súper gorda Que nos lleva al pasillo Es que No tengo ni idea Pero vamos a meter la policía por aquí Cierra, 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 cierra La policía 100% aquí nos va a pillar Están ahí hablando Necesitamos coger la caja del ejército ruso Para impedir que nos metan A la puta cárcel Si hay gente que están hablando La cosa es que no sabemos dónde está la caja Pasar, pasar, pasar ¿Qué onda? What the fuck? Es para mí Es un regalito de Papá Noel Ah, un regalito de Papá Noel ¿Dónde está la caja, bro? No tengo ni idea Deja la puta niña Necesitamos encontrar la caja ¿Dónde está la caja? 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 No sé Vale, vale, vale Vale, vale Pero igual está por aquí, bro Hay alguna puerta secreta Escúchame, ¿tú crees que le mueres? Le va a robar la porra Le va a robar la porra Le reventamos a la policía Le levantamos a la policía Le levantamos a la policía ¿Dónde está la caja? Vale, vale, vale ¿De qué? Con mucha unidad No, bro ¿Cómo vamos a robar la porra? Vale, necesitamos encontrarse y nos metemos la caja Vale, pensamos Aquí no hay ninguna puerta secreta Aquí tampoco Esto es una Thompson, tío Esto es un... Bro, bro, bro ¿Crees que puede estar ahí? ¡Claro! Tienes, bro 100% Tres, dos, dos Bro, ¿qué lo había dicho? Cogelo, cogelo, cogelo ¿Es verdad que se ve? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Ah! Desde hace media hora ¡Eh! ¡Venga! 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 Ya está, ya está Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo ¿Caminando, eh? ¿A dónde? ¡Caminando! ¡Venga! 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 Vale, vale, tranquilo Tranquilo Es que te lo juro Tío, estaba súper duro, bro Tranquilo Tranquilo Pensaba eso, bro Pensaba muchísimo ¿Qué sentido, tío, lo que has hecho, tío? ¡Soy buen chico! ¡Soy buen chico! No tienes nada de sentido, tío Yo no te he dicho que... ¡Me estaba ayudando! Ya, pero... ¡Oh! Silencio Unos chicos, ¿eh? Como perritos, tranquilamente Os quedáis en esta janta No, no tiene sentido ¿Qué has hecho, tío? No, no, que no, bro Me has dicho que la robe ¡Ya! ¡Pero es que! ¡Que os calléis la propia boca! Es que hayis tranquilos Sin silencio, ¿vale? Vale De verdad, bro Parece que... Igual no, vas, tío De que te vuelves a escapar Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ahora tú, ahorita, tienes que hablar conmigo, ¿vale? Vamos a hablar tú y yo 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 Perfecto Cuidado con lo que le dices, ¿eh? Sí, sí, tranquila Siempre igual ¿Dónde vamos, eh, González? Tú camina Camina, sí Vale, vale Tú te quedas con ellos Sí, 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 sí Tranqui, tranqui, tranqui Que yo lo tengo todo controlado Camina Vale, González Creo que tenemos que... Tener una conversación bastante, bastante impactante, tío Bastante importante, tío, eh Ay, González, González, González La verdad es que... ¿Qué hacemos ahora, tío? Si no recuperamos la caja, le hemos cagado ¿Pero cómo que le hemos cagado? Esa caja a mí me la suda Yo creo que no salir de aquí sea como sea ¡Caca! Levántate de aquí, escúchame, a ver ¿Cómo se... ¿Por qué? ¿Qué pasa en la caja? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Habrá armas y cosas así para poder...? Pues a mí eso me da igual, bro Armas de harta, bro, que se apañen para sacarnos de aquí ya Y que deje la caja Ay, González, González Tenemos unos semillas, de hecho, varios semillas que aclarar, ¿cierto? Pues venga ¿Tú qué quieres aclarar? ¿La caja? La caja Pues yo... Tranquilo, tranquilo Mira, chavalín, no me pongas esa punta, no me empieces a vacilar, ¿vale? Me vas a explicar por qué esta caja viene de Rusia y del puto ejército Yo te diré absolutamente todo lo que hay dentro de esa caja Venga Con mi permiso, cuando yo diga No, 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 cuando a mí me dé la gana Que por eso estás en mi propio centro penitenciario, ¿vale? Tú sabes perfectamente que no tienes la orden Sí que tengo la orden La orden, enséñamela Sí que tengo la orden, ¿vale? Bueno, enséñamela, enséñamela si la tienes Ahora, ¿qué? A lo mejor le está dando información ¿Qué hacemos, bro? A mí me preguntas Me voy a preguntar a él si no sabe nada A ver, ¿qué hacemos? Cuéntame ¿Cómo salgo yo de aquí para empezar? ¿Cómo salgo? No lo sé ¿Qué quieres que haga yo? Escucha, mira, vais a hablar con harta que nos informe qué hacemos Y recupere la caja esta y nos la traes aquí Y la abrimos y ya está y punto Ay, González A ver dónde tienes la orden Cállate la boca ¿Dónde tienes la orden? Ay, Mafia Rusa, sinceramente me encanta siempre tener la razón Ahí la caja ¿Dónde está la orden? Vale, enséñamela Que calles la boca Dale, dale, dale Dale ¿Dónde está? Ay, ay, chicos Chicos Vive al máximo, González ¿Dónde está la orden? Mira, ahora me la encuentro, ¿vale? La habré perdido Estará del pico ¿Y? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que no la tienes si te estás mal Yo sí que la tengo, sí que tengo la bota de orden, querido Ayer noche a punto de buscarla, ¿vale? Sí, pues a veces abro la caja Mira, Ártel, es un puto que no tienes mal, mira, joder Ah, o sea que no tienes la orden, ¿eh? Aquí no la tengo, no Si la tuvieras, podrías abrir esta caja Que de hecho, la voy a poner justamente por aquí Menuda mierda esa secha No podemos abrirla ¿Por qué no? Porque no tenemos el permiso El permiso Me va a dar igual Si tú respondes un par de preguntas Yo te abriré Y te daré consentimiento para que veas lo que hay en la caja Y te digo que es bastante ilegal Y es bastante ilegal Pero escúchame, ahí hay una cámara Lo está captando absolutamente todo Hasta el sonido Vale, perfecto Si yo hago el gilipollas Yo te daré el permiso de abrir esta caja Y vas a flipar con lo que hay dentro ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Lo entiendo perfectamente Sí, pues entonces no te hagas aquí el chulo ¿Vale? Diciendo que no sé qué, no sé cuánto Mientras que sabes perfectamente que yo tengo la razón ¿Lo entiendes o no? ¿La razón de qué? ¿Vas a ser un coño de mierda? Esa es tu razón Vale, ¿qué coño quieres saber? Dime Tengo la razón Mira, yo quiero saber una cosa bastante fácil ¿A ti te gusta mi abogada Gabriela? Y yo quiero saber qué coño pasa con Rusia Y suplir tu ejército para que te estén mandando una puta caja ¿Vale? ¿Vale? No sé cuánto puto os quiero empezar a ver Porque esa cámara está captando todo, 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 todo Sí, y yo tengo derecho de empujarte si me da la gana Ya está Y de pegarte un puñetazo ¿Te gusta Gabriela si o no? Mira, si me cuentas lo del ejército Igual yo te respondo la pregunta O sea que quieres saber primero lo del ejército Pero me das tu palabra de hombre Si yo te cuento esto Tú me contas lo de Gabriela Y abrimos la caja Y vas a flipar con lo que hay dentro ¿Entendido? Vale Ese es el trato ¿Te gusta? Tu palabra de hombre está ahí, eh Que yo ahora mismo te contaré todo, pero... Todo No sé qué coño pinta Rusia aquí, pero... Mira, yo te voy a explicar bastante fácil Resulta que yo soy de Rusia Muy bien Yo viví ahí 10 años Y después me mudé a España Por eso tienes esa cara de mierda, ¿verdad? Efectivamente, esa cara de mierda Que ahora mismo te está controlando Porque sabe perfectamente que tú... Controlando No tienes nada de razón Es que González A mí me están llamando del ejército ya De hecho a mí me llamaron ya Tengo vídeos de disparando con tanques Ah, por eso llevas ese cinturo Efectivamente Y ahora Como en un mes El 11 de enero Que queda prácticamente nada Voy a cumplir 18 años Tengo que ir al ejército Y en diciembre voy a ir a hacer la preparatoria Con 17 años Y a los 18 seguramente Posiblemente Espero que no Me alisten en el ejército Y quizás no pueda subir vídeos a mi canal de YouTube Ahora quiero Antes de abrir la caja del ejército ruso Y que veas todas las cosas que hay bastante dentro aquí Y te gustan las armas Me encanta Pero la cosa Es que Básicamente Necesito saber Si te gusta O no te gusta Gabriela Si o no Creo que importa bastante poco sabiendo que hay putas armas en esta caja Vete, vete Busca harta y nos avisas Yo estoy aquí Con este loco de aquí A ver que cojones hacemos Que locura Te doy permiso para abrir la caja Dale Necesito dos minutos con mi cliente No Ahora No Ahora yo voy a la puta baja ¿Vale? ¿Sabes lo que me ha confesado que hay? Hay putas armas aquí dentro ¿Vale? Así que mientras tanto Yo la revisare Y la guardare en mi despacho A ver recaudo Vamos con el camp Gabriela no se tiene ni idea ¿Verdad que la arma salta? Sí, sí hay ¿Pero por qué le dices nada? Sigamos con el camp Piensen que realmente hay armas Pero realmente no hay nada Vamos a flipar con la reacción Por favor Gabriela Por favor Gabriela perdón Perdóname Perdóname Vale, sí, sí Perdóname Por favor, por favor dame la caja Por favor te lo ruego Por favor Gabriela por favor haz lo que quieras Haz lo que quieras por favor Haz lo que quieras por favor Por favor ¿Qué? Por favor, por favor Por favor dame la maldita caja Por favor no la puedo abrir Gabriela escúchame como la abra Estamos muertos Una caja ahora Gabriela por favor ¿Puedes traer la caja? Por favor Te concedo dos minutos ¿Parece bien? Dos minutos con la caja también Por favor Gabriela No, dos minutos hablando con él y punto Por favor que si no la hemos cagado Y vamos a estar 20 años encarrados Por favor Dos minutos hablando con él en su celta Y ya Por favor, por favor González Por favor que Por favor que Yo me he portado súper bien contigo y lo sabes Hemos hecho un trato de hombres También Hemos hecho un trato de hombres Mira, no me cojas del brazo eh No me cojas del brazo que te meto un puño Hemos hecho un trato de hombres Y tú sabes perfectamente que lo tienes que cumplir Preguntitas de mí Por favor, déjanos dos minutos con la caja Por favor Y ya está, por favor, te lo pido por favor Te lo pido por favor Vale, pero os vigilo ¿Puede bien? Muchísimas gracias ¿Pero dejas dos minutos? Gabriela, lo siento de verdad Lo siento muchísimo Gabriela Lo siento muchísimo Gabriela Lo siento muchísimo 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 Caminad Ah, que no vamos a la celda No A mi celda Joder, me cago en la leche Ahí Ah, que no nos vas a meter ni Ahí Vale, vale ¿Y por qué no nos metes en la celda? Porque me da la puta gana Mejor aquí Vale, vale Por eso es una buena razón Sí, sí, sí Ah, claro En esa celda no hay ninguna cámara Y en esta sí, eh Listillo Además hay policías por aquí andando presos por ahí De todo Esto es lo que tú eres Un cerdo Vale, ya está Ya está Dejanos dos minutos No, 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 un segundo Un segundo Para, para Dos minutos Has dicho dos minutos Y la próxima vez que me tocas de tu brazo Te meto un tiro entre cejo y ceja Vale ¿Lo has entendido? Lo entiendo, pero no te acerques a Gabriela ¿Lo entiendes sí o no? Vete, vete, vete Dos minutos Que no me des puros órdenes Tengo dos minutos Dos minutos a solas A solas Vale, gracias Bueno, creo que está cerrada la puta puerta Está cerrada Acabo de cerrar la maldita puerta Véjame, Gabriela Gabriela, escúchame Nos están vigilando por ahí Te voy a contestar lo que hay en la caja Gabriela, en la caja Es que no sé cómo explicar todo ¿Pero qué hay en la caja? ¿Qué son armas? ¿Qué? Gabriela, son armas Gabriela, son armas No, aquí no Lo entiendo ¡Pero por favor! ¿Que tú entiendes lo poco legal que es esto? Sí, lo entiendo Gabriela Lo entiendo perfectamente lo poco ilegal O sea, lo poco ilegal O sea, lo entiendo Lo entiendo Pero es que no puedo hacer absolutamente nada ¿Lo entiendes? ¿Y qué hacemos ahora? Escúchame Escúchame Hay una cámara aquí Esto es muy fácil Vamos a coger la caja Bájala tú porque pesa muchísimo Ay, no tengo muchas cosas No pasa nada Métela aquí Ponla ahí, ponla ahí Ponla ahí Ponla ahí en la esquina Para que esta cámara básicamente no nos capte Vale, vale, no te preocupes que ya la... ¡Uah! La esquina perfecta Aquí no se ve Gabriela, abre la maldita caja y mira lo que hay dentro No hay absolutamente nada Hay una carta, Gabriela Hay una puta carta Hay una jodida carta, Gabriela Hay una jodida carta ¿Tanta caja para esto? Hola señor policía, ¿todo bien? Arta está genial Está genial porque usted es un pringado Y te voy a confesar que la caja pesa porque simplemente le he metido debajo de una de las estas de cartón Hay barros ¿Esto es una broma? Es una broma para traer a la policía Y os están mintiendo todos para que actuéis lo mejor posible Pero realmente desde el principio Desde que yo saqué la... ¿Eres tres que me has dado? Desde que yo saqué las armas de la caja Literalmente no había nada Y de hecho las armas están escondidas en la armenía Y por eso no nos van a pillar Y la cosa es que ahora mismo hay que dárselo al maldito policía Esto que lo vea Gabriela, choca esas cinco Tomas el mejor maldito dúo Y la cosa es que no lo sabía ni ataque No lo sabía nadie, 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 nadie Porque la mafia rosa siempre sorprende, siempre innovando Y por eso todo el mundo se tiene que suscribir al canal Porque vais a flipar Porque realmente yo me voy al ejército en diciembre Porque me han enviado una petición totalmente firmada por el presidente De que hay que irnos ya No me lo puedo ir a la petición No, por favor no, no, por favor no Por favor no, por favor no Por favor no, 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 no Que nos van a meter Vamos a ir a la puta caja, ¿vale? Voy a abrir la caja del ejército ruso ¿Qué? Simplemente pulsar en mi perfil de Gamestreet Porque vais a flipar Y os va a encantar la reacción a la maldita broma que le hemos hecho